De 50 años a la fecha ha sido importante el impacto a zonas de humedales en Ixtapas y Guatanejo, informó el director de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Israel Campos García. El funcionario local, en el marco del Día Mundial de Zonas de Humedales, comentó que los desarrollos turísticos a lo largo del litoral en el municipio han sido los principales causantes del impacto a los mangles. Se ha venido impactando durante los últimos años, y esto no es reciente, estoy hablando de los últimos, cuando empiezan los desarrollos turísticos, por ejemplo aquí en Ciguatanejo, de los últimos 40, 50 años, estamos hablando de que se ha tenido un importante impacto por cuanto al crecimiento demográfico, asimismo de las zonas hoteleras o de las zonas que son para la diversificación turística. Señaló que es de vital importancia respetar esta fauna, pues son de gran relevancia en el medio ambiente, sobre todo porque es cunero de especies marítimas, anfibias, terrestres o aves. Son de gran relevancia los humedales porque dentro de ellos es como el cunero de muchas especies, tanto marítimas como anfibias, así como terrestres o aves. Otra de las características importantes del mangle es que fungen como barrera de las aguas del río y el océano, es decir, son filtros para ambos sentidos y sirven de barrera antizunamis y de marejadas altas. Son de gran relevancia dentro del municipio, además de que son una barrera tanto de las aguas que escurren por los diferentes ríos o lagos y que llegan hacia el mar, es un filtro o bien es una barrera desde antizunamis como de mareas altas hacia la zona de tierra. Israel Campos García señaló que actualmente llevan a cabo recorridos y pláticas de concientización a jóvenes para inculcarles la importancia de preservar esta especie. Además, resaltó que a la fecha han reforestado 800 plantas de mangle botoncillo en la ropa y las gatas. Hemos estado teniendo recorridos, pláticas, concientizaciones, incluso tenemos un programa de reforestación de mangle, de inserción de mangle en algunas zonas que se han estado considerando como perdidas en este sentido. Isaac Castillo, Meganoticias.